Hola, soy Gina Roditi y estoy aquí en Mass Master. Estas son las reglas del Mass Master. El juego consiste en hacer retos a contrarreloj. Si terminas el reto en menos de 15 segundos, obtienes 4 puntos. Si lo haces en menos de 30, 3 puntos. ¿Lo hiciste en 45? Tienes 2 puntos. Casi un minuto, un punto nada más. ¿No lo lograste? Un castigo te espera. Todos los concursantes de MasterChef La Revancha participarán sumando sus puntos para ver quién es el Mass Master. Casi no la libero. Que el espagueti esté más grueso, entonces vuelve más fácil, la verdad. ¿Y luego lo pagaré, no? Ahí está. Cuatro, tres, dos, uno. Y yo nada más porque no me acuerdo, pero lo hacíamos de chicos. Vamos a ver si lo logro. Ya no. Que el globo está muy chiquito. Ya no voy a decir que sí lo voy a lograr Porque no vaya a ser No, perdón Es así como que Instintivo No tengo castigo Espérame, me torcí Muy divertidos, la verdad, sí están divertidos Yo espero que cambien el tamaño del espagueti Entonces lo van a poder hacer en menor tiempo Y eso automáticamente te da más puntos Pelotas de golf lo voy a estudiar Y ya les avisaré Los castigos son toques Es una máquina de toques No, no me gustan Para nada No, para nada Te digo que tiene cara de bueno ¿Estamos listos? ¿Lista para el primer nivel? Lista para el primer nivel Vamos al primer nivel No, está tranquilo Se siente Se sentía Como si estuvieran dormidas Las manos ¿Y el primer nivel? No, todavía no se siente así ¿Qué digas? Bueno, dos, tres, tres Ya está ahí Yo ya Yo paso Los esperaba fuertisísimos, la verdad Y nada más se siente como cuando se me duermen las manos No, está perfecto No, es algo que me encante ¿Quién va a aguantar más? Osiris llegó al ocho ¿Qué loco? ¿Para qué se avientan? O sea, pero a ver ¿Será que Osiris por sus músculos siente menos? O sea, de verdad Y si vamos a hablar de músculos Pues Willy también está musculoso Porque hace mucho deporte Y hasta ahí Todos los demás somos iguales Pues ya terminamos los retos Gracias a Dios ¿Ok? No estuvieron tan graves Me lo esperaba peor Pues vean esto cada semana Está muy divertido ¿Ustedes quién cree que va a ganar en este reto? ¿Y en cada reto? ¿O quién va a aguantar más los castigos? ¿O quién va a aguantar más?